Música Nada más les quiero decir que tengan un día súper bonito Que los quiero mucho Y que también en mis historias puse lo de la venta de mis fotos Para todos los que estén interesados en comprarlas Y este... Y que ojalá las puedan comprar Gracias a todos los que compran mis fotos y les gustan mucho Y así Me han llegado muchos mensajes para lo de la compra de mis fotos Pero también hay chicos luego que así se ven así bien desesperados por la compra Yo les digo el precio y todo así Y ellos todos desesperados así de sí, sí, quiero las fotos Pero ya después son de esos que sacan con mi información y ya no compran nada No sé, igual yo no quiero hacer los que ustedes pierdan el tiempo Les doy una información, si no les gusta Pues ya no las compran y punto No es necesario que mientan y así Y por otra parte gracias a todos los que compran mis fotitos bonitos Y así Y que los quiero mucho Y ojalá y vayan a comentar mi última foto que sube en mi otra cuenta Ya Estoy triste, Kari Creo que me están poniendo los cuernos ¡Ay, no! Pues habla con tu novia Dile que no, mami O sea, si tú piensas que te están poniendo los cuernos Imagínate que... Qué horrible relación Yo por eso no tengo novio Hoy en día hay como mucha infidelidad y todo eso Ahorita estoy contestando mensajes, por eso no estoy saliendo Sí, sí, sí Como mentira Los quiero mucho ya Nada más les quiero platicar eso rápido Tengan un día súper, súper bonito Los que... No, 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 no... Gracias.